¿Qué onda Memo Monstruos? Estamos aquí reviviendo la grasa Hola mentira, hola gente, ¿cómo están? Hoy vamos a jugar Slug Hero otra vez, cállese A ver, listo, eh, sí, hoy vamos a jugar Slug Hero otra vez Miren, conseguí nuevas babosas, ¿qué opinan? Bueno, ah, mira, un cofre, a la mierda Ok, ojo que tenemos boss fights Eh, esta vez estoy en mi prime, hoy vamos a derrotar al man ese que no pudimos derrotar en el nuevo historia ¿Les parece? A ver, listo, ojo A ver, vamos a papiarnos a este man Ojo, ojo, ojo gente que les puedo reír Ojo que viene crítico Nah, sí, viste, bro Nah, yo soy muy bueno Eh, lo vamos a recargar al máximo, ojo Ahí está mi Mira, mira eso Rasen Poción de Veneno 5 Enderfall Opa Ey, ganamos mucho Que como mero ganar Bueno, eh, ya Eh, ojo Este cofre sí lo puedo desbloquear con gemas Ya que me agarró más gemas, de hecho, mira Ahí está Ojo, no salió agua Pico Pico Ay, sí Bueno, ok Listo Eh, gente Hemos avanzado muchísimo Bueno, vamos a la nueva historia Eh, a papiarnos a ese man Que, que nos papió a nosotros, de hecho Ahora sí, perro Estoy pibito y coleando Bueno, vamos a la nueva historia Hasta la misma Gao ¿Vamos a la nueva historia Entonces, yo me voy alimente Ehhhh Eh, ojo Hacemos esto, lo otro Pan, pan, pan Viene crítico No jodas, malo Lo derroté en un puto golpe Quiero un boss Me encantan los bosses Se me acaba de petar el juego increíblemente Ya, 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 listo Eh, a ver Vemos pan, pan, pin, pan, pin, pan Pan Uy, bro Oye, estoy en mi fucking rank, literal A ver Ay, bueno, eso no me importa, no me importa Bueno, ya Paloib No, mano, ¿qué fue? A ver Ay, bueno, ya Vete a la mierda, tío Donde mierda A ver Listo Fácil Uy, mano ¿Cómo te ríen? ¿Y tú cómo te reí? Así ¿Cómo te ríen? Ojo Ojo Oh, ojo No, bro, yo sí soy de buena A ver A ver, literalmente Ya ganamos, bro, o sea Ya ganamos, bro, what the fuck Mi babosa tiburón Está muy fuerte, la verdad Muy insana Ay, mano, yo sí soy gay A ver, listo Hacemos esto, hacemos lo otro Pam, pam, pum Lanzamos esto, lanzamos esto, lanzamos esto Hacemos esto Hacemos esto No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!